que tal compañeros y colegas seguidores del canal de youtube hoy nos traen este dispositivo este xiaomi por lo que es este cambio de botón aquí les dejo el modelo este es el modelo vamos a adaptarlo queremos que todo quede original ya lo había destapado igual este equipo ya había sido antes manipulado por otra reparación no con nosotros pero ya lo habían reparado vale bueno qué vamos a hacer primero vamos a desarmarlo todo y vamos a retirar nuestra antena para que podamos trabajar a la perfección vale y sacar nuestra boa con nuestra lógica como la conozcamos en este caso ya lo habíamos sacado y aquí podemos ver que tenemos los botones en esta parte y vemos que tiene un plastiquito como negro lo que tendríamos que hacer es limpiarlo bien si tiene no sé pegamento como en este caso nosotros que ya había sido manipulado por otro compañero y tenía de este lado pegamento pues nos tocó limpiarlo verdad de este lado por acá vemos que hay una parte donde podemos entrar está y de ahí vamos a entrar con un desarmador plano y vamos a hacer como cuchara hacia arriba o vamos a hacer una presión pero hacia arriba de aquí hacia arriba y ahí saldría sin ningún problema retiramos esto lo guardamos aquí se pueden mover estos igual los podemos retirar sin ningún problema y no tengan nada de miedo vale vamos a guardarlos bien en este caso lo estamos poniendo aquí y aquí podemos aplicar tantito alcohol y oa tantito aire para poderlo retirar vale en este caso para no llevarlo a cortar vamos a ocupar un bisturín o algo de punta para hacer este como tipo de igual cuchara y retirar el pegamento vale en este caso ya tenemos el botón en este caso son como los motorola o como los samsung vemos que creo que se lo habían cambiado vamos a pasar el microscopio vamos a pasar el microscopio ahí estamos en el microscopio y vamos a verificar ahí vemos es similar a los samsung que quiere decir eso que solamente trabaja con una polaridad hay unos que vienen como invertidos por decir aquí viene a veces la tierra son de cuatro puntos 1 2 3 4 y a veces viene aquí tierra y corriente tierra y corriente en este caso no puede que la tierra venga de este lado y la corriente pero de este lado puede que venga la tierra y de este lado la corriente vale ya depende igual aquí vamos a ver si esta algo se ve que sufrió humedad bueno bueno ahorita lo que les interesa es bajar esto bueno con que lo vamos a bajar podríamos bajarlo con una pistola de aire caliente pero en este caso vamos a ocupar una punta de cautín gruesa la más gruesa que tengamos vale en este caso voy a ocupar esta voy a ponerla y voy a esperar rápidamente que se caliente ok en este caso vamos a aplicar algo de flux vale vamos a aplicar este lado para que no se nos haga difícil la maniobra y todo eso vamos a aplicar algo de cinta cap miren de esta forma así para poder trabajar a la perfección vale ya aplicamos nuestro flux y vamos a bajarlo vale en este caso me voy a apoyar con un poco del pisturín bueno ajá no de la kiaini aquí de esta forma y lo retiramos y listo aquí podríamos verificar cuál es la tierra y yo digo que con este punto de aquí podríamos revisar cuál es la tierra vamos a ver a poner nuestro multímetro en escala de continuidad para ver en este caso no no es tierra pero no hay ningún problema vale pero yo digo que es esta la tierra y esta sería esta es la tierra y esta es la corriente si no me equivoco bueno ahora vamos a bajarlo de un donante este pues ya lo vamos a hacer a un lado el donante va a ser un samsung déjenme ver por aquí tenemos nosotros varios miren estos son los que les comentaba de cuatro puntas las como vinieran invertidas así como les comento por eso hay que tener de varios estos son de motorola los de motorola como vienen a ver creo que vienen igual si vienen igual yo de este creo que lo voy a bajar de un samsung aquí tengo otro motorola ok miren aquí están este es de un samsung si quedaría sin ningún problema vale vamos igual a bajarlo de nuestro ese es el que quitamos ahí está solamente déjenme retirar rápidamente esto apagó esto para que puedan ver estos por decir yo los reciclo cuando me llegan este los los charsis o los bordes ya nosotros nos llegan con los botones y de ahí los bajamos es un dinerito extra ¿verdad? los ahorramos vamos a ocuparlo igual vamos a ocupar la misma técnica aquí una disculpa volvemos a hacer la misma técnica aplicamos flux aplicamos aplicamos la ventaja de esto es que pues no no hay tanto de que se lleguen a dañar ¿verdad? no hay tanto problema vamos a volver a ocupar la misma técnica vamos a aplicar listo ya está ya está pasamos ahí lo moví ahí lo moví ahí lo moví si queremos que quede bien yo en este caso para no meter este otra cosa voy a meter algo de pasta para que quede para que quede súper súper bien vuelvo y regreso in Gracias. y listo para que se enfie un poco y vamos a limpiar con con este no sé con una brochita con un sopo para que quede bien nuestro trabajo vale en este caso podemos ocupar de estas ya las que ustedes gusten y algo de alcohol isocropílico limpiamos con nuestro alcohol y listo retiramos nuestra cinta apagamos nuestro microscopio ya que hay que limpiarlo con un tantito alcohol isocropílico si tenemos y no hay que dejar que con una pistola de aire caliente o solito que se disuelva hacemos un lado esto ya no lo vamos a ocupar y traemos nuestra pantalla aquí está el botón que habíamos cambiado ahí y aquí está el nuevo vale o sea se ven idénticos ni se ve que sean de samsung miren se ven idénticos es lo bueno de reciclar les digo o de que nos lleguen esos botones y aquí hay que colocarlo bien hay que centrarlo de esta manera y ahora vamos a poner nuestros nuestros botones si no llegáramos a poner esto no funcionaría no harían buena presión nuestros botones miren aquí hay que sincronizar bien porque si no van a pasarles como a mí que no va a entrar su botón en este caso entro primero por acá y así ven ¿por qué? porque deben de entrar a la par por los seguros que traen no es por otra cosa no es por otra cosa no es por otra cosa miren ahí vieron que de un lado primero no entraba también llevan su sentido los botones yo los tuve que cambiar perdí la sincronización con unos botones y no me dejaba asentar si no les llegaran a sentar bien volteenlos y sin ningún problema aquí ya escuchamos que hace el click bueno vamos a colocar nuestra lógica para verificar todos nuestros botones el que estaba mal era de power hay que hacer una pequeña presión aquí de esta parte y presionamos hay que cortar uno ahí está sin ningún problema estoy encendiendo el dispositivo recuerden que para que inicie un dispositivo son 5 segundos presionando el botón de encendido manteniendo manteniéndolo presionado vale son 5 segundos listo vamos a llamarlas de emergencia volvemos a presionar aquí baja por si gustan de ahí los pueden adaptar y sin ningún problema o de ahí pueden conseguir el donante por si gustan siempre y cuando no se haya dañado el flex siempre se haya dañado este botoncito vale bueno compañeros colegas y señores del canal espero que les haya servido el video si es así por favor no olviden suscribirse compartir activar la campanita ya que con eso nos están motivando a seguir subiendo más contenido más información de este tipo y espero que les sirva y sin nada más que decir me despido hasta un nuevo video bye bye